Música Música Desafinando tal vez, pero sobra el sentimiento y cada noche me ve Un escenario subiendo a mi canción le cantaré A quien me quiera escuchar, pisco hablando voy a soltar Aunque se enganche en el viento Música No se me canse gente, no se me canse Música Mi voz, mi amiga, mi espada, mi compañía, mi incansable Mi identidad, mi fortuna, mi corazón, maldita Música 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 Desafinando tal vez, pero sobra el sentimiento y cada noche me ve Un escenario subiendo a mi canción le cantaré A quien me quiera escuchar, pisco hablando voy a escuchar A quien se enganche en el viento Música Bueno nos ha tocado una noche maravillosa realmente Y estoy impresionada de la cantidad de gente que hay en esta fiesta tan grande Muchísimas gracias a todos los que están allá en el fondo También los saludamos con el alma, con todo el corazón A los que nos ven a través de las pantallas mejor Que en vivo y en directo Pero a todos Un beso gigante Gracias por acompañarnos Para mí